Hola a todos, os voy a explicar cómo hacer una reserva si ya eres cliente. Supongamos que la próxima ruta es esta. Entonces vengo aquí, me voy como siempre al botón de reserva tu plaza, añado al carrito, finalizo compra, y aquí es el paso siguiente, es el paso que más le da dificultades. Si yo ya soy cliente, es decir, que ya estoy registrado con mi correo y todo eso, no es necesario que rellene todos estos datos, porque ya los tengo rellenos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pincho a Haz Click aquí para acceder, si ya soy cliente, pongo mi usuario o correo y mi contraseña. Cuando pongo mi contraseña, accedo, esto es una prueba que he hecho yo, un usuario ficticio que he hecho yo para hacer las pruebas, y entonces, yo ya tengo aquí todos mis datos. Siguiente sería hacer el método de pago que yo quisiera. Y una vez pongo el método de pago que quiero, he leído y estoy de acuerdo, y realizo pedido. Realizaría pedido y ya me saldría a la pasarela, donde pongo mi tarjeta, etc. Si quisiera pagar con Bizum, si quisiera pagar con Bizum, sería lo mismo, pero tendría que poner, por ejemplo, en esta pantalla, el teléfono de la persona que está haciendo el pedido. No el teléfono del destinatario, sino mi teléfono, porque en mi caso estoy haciendo yo la compra. Si lo hacéis vosotros, vuestro teléfono, y luego llegará un mensaje a vuestra aplicación del banco, para que confirméis que la compra la estáis haciendo vosotros.